Yo soy feliz Yo soy feliz Porque sé Que alguien me ama Y ese es Jesús Yo soy feliz Porque sé Que alguien me ama Y ese es Jesús Y como alaba el pato Quá, cuá, cuá Cuá, 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 cuá Yo soy feliz, yo soy feliz Porque sé, porque sé Que alguien me ama, que alguien me ama Y ese es Jesús Yo soy feliz Yo soy feliz Porque sé Porque sé Que alguien me ama Que alguien me ama Y ese es Jesús Y como el ajo el padre Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá Puedo cantar, puedo reír Pues por sus llagas, soy libre al fin Puedo cantar, puedo reír Pues por sus llagas, soy libre al fin Y como alaba el pato Cuá, cuá, cuá Puedo cantar, puedo reír Pues por sus llagas, soy libre al fin Puedo cantar, puedo reír Pues por sus llagas, soy libre al fin Y como el agua al pato Puedo cantar, puedo reír Puedo cantar, puedo reír Puedo cantar